¡Suscríbete al canal! Ya precisamente, así que quería hacer este video contándoles por qué va a leer estos libros A ver si se antojan, quizás también a leerlos o que me cuenten si ya los leyeron y cómo les fue Empecemos de una vez con mis lecturas de enero, ¿sí o qué? ¿Listo? Bien, primero cafecito y chocolate ¡Qué delicia! ¡Listo! Y empecemos con el primero que es precisamente el que me llevaré a la playa Aunque en realidad no sé si sea un buen libro para la playa Para el calor, la arena, la brisa, la cervecita, ¿cómo no? El año pasado me llevé a Fuego Lento de Paula Hawkins Un thriller muy ligero, una lectura de playa, no muy relevante Pero este es un ensayo muy interesante Que desde que lo vi me llamó la atención Se llama El arte de llevar la contraria, cómo vencer la presión social y apostar por tus ideas Estoy llevando la contraria, escogiendo para leer en la playa un libro que no parece ser del prototipo de playa Que suelen ser esos libros ligeros, sencillos, no muy exigentes Este es un ensayo, de más que sí es exigente Y muy interesante Pero bueno, ¿qué se le hace? Este libro me llamó la atención y lo quiero leer precisamente porque yo soy muy inseguro con lo que pienso a veces Y también con las ideas que tengo El miedo al ridículo y la presión social son fuerzas que a veces hacen que no persigamos convicciones que tenemos Incluso aunque sintamos que de verdad son grandes ideas Yo cada vez me doy más cuenta de que la gente no quiere exponerse y expresar su descontento Y se esconden detrás de la idea más aceptada incluso cuando no están de acuerdo con ella ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Y yo sé que les ha pasado porque a mí me ha pasado Que no estamos conformes con una decisión o con una idea que hay en el trabajo En la familia, en la sociedad, con los amigos Pero uno suele no expresar su descontento por miedo al que dirán O por no echarse a todo el mundo encima Y eso es aparentemente lo que promete Todd Cashdan en este libro Y es a combatir estas actitudes y da tips para aprender a llevar la contraria No por simple rebeldía Sino cuando realmente estamos convencidos de que hay otra idea mejor Esta mañana puse en Goodreads que iba a leer este libro haciendo ahí mi registro Y me encontré con una reseña de alguien que me pareció muy interesante Y dice que este no es un libro de esos que te hacen preguntarte si deberías revisar tu correo O buscar en la nevera una distracción En cambio es el tipo de libro que te hace querer que tus hijos encuentren ellos mismos algo para cenar ¿Por qué quieres leer un capítulo más? O sea que puede que sea algo así como una lectura de playa Esas que te mantienen ahí Como un thriller, un ensayo thriller No Y espero terminarlo porque cuando vuelva de vacaciones Tengo que ponerme a leer dos libros de mi club de lectura en la versión CLE Express Mi club de lectura, el CLE, pues leemos un libro cada mes Pero este año vamos a empezar con clubes de lectura cortos, CLE Express Donde leemos en una semana y en una sola reunión discutemos pequeñas grandes obras Y vienen dos pequeñas grandes obras muy buenas para inaugurar el año La primera es una relectura para mí y es nada más y nada menos que Animal Farm O Rebelión en la Granja de George Orwell Este libro lo leí hace un par de años cuando hice una colaboración con Books and Books La librería de libros en inglés más grande de Colombia Ellos me mandaron este libro y yo hice un en vivo hablando de él Que por cierto pueden verlo acá Rebelión en la Granja es una especie de faula que cuenta la historia de la granja Maynor En la que los animales se rebelan contra la dominación de los hombres Esta rebelión, liderada por los cerdos, tenía por propósito una vida libre en la granja Pero poco a poco se convierte en un régimen totalitario y opresido liderado por los cerdos Este libro es un hiper mega clásico cortito pero gran obra que es también una alegoría a la corrupción socialista de la Unión Soviética Y es que aquí varios de los animales están inspirados en personas reales como Stalin Quiero volver a leer este libro porque en febrero leeremos en el CLE 1984 de George Orwell Por cierto déjenme, yo lo traigo Acá está Y no hay mejor forma de prepararse para este libro que con este libro ¿Por qué? Porque ambos tienen digamos una temática política muy interesante y son las obras más importantes de este autor inglés Si quieren unirse a alguna de las lecturas del club, en estas que les estoy hablando, cualquiera en el año Pueden ir a tienda.elestanteliterario.com La rebelión en la granja lo leeremos durante una semana empezando el 23 de enero Y 1984 lo leeremos durante tres semanas empezando el 6 de febrero Y el próximo libro que leeré también será un click express que empezará el 30 de enero Y lo leeremos con mi queridísima Violeta, la otra moderadora del club Nada más y nada menos que... Lo tengo en el Kindle Es La azotea de Fernanda Trías Yo ya había leído a Fernanda Trías el 2021 cuando leímos en el club Mugre Rosa otra novela Espérenla, traigo Una novela muy interesante e inquietante sobre una ciudad contaminada que va camino a la destrucción Es como una pandemia y de hecho este libro salió en la pandemia Entonces fue muy interesante, muy importante en esa época Ganó incluso un premio que no recuerdo cuál fue Déjenme que lo estoy googleando Ah, Sor Juana Inés de la Cruz, cómo no Ese premio también lo ganó otro gran libro que se llama Las Malas de Camila Sousa Villá Hoy estoy yendo a la biblioteca por libros Entonces déjenme voy y les traigo Las Malas Ya, aquí está Libro muy bueno y por cierto mi lectura favorita del 2021 Bueno, pero volvamos a Fernanda Trías y Mugre Rosa Que es un libro que a mí me gustó, no mucho Pero sí tenía cosas interesantes Y por eso quiero leer La azotea, entre otras cosas Porque grandes amigos lectores siempre me han dicho que La azotea es el mejor Espero que sea así porque esta escritora uruguaya es muy interesante Y le queda mucha vida por delante para publicar más libros Así que qué rico seguir esperando Más libros de ella en el futuro Por cierto, voy a comprarme de una vez La azotea en el Kindle Y les voy a dejar en los enlaces en la descripción si quieren comprar este o alguno de los libros De los que hablé en este video Voy a comprar el ejemplo ¿Cómo es que es? La muestra Try the sample Your sample is on the way Close Ahí está, vea Cinco dolaritos en Amazon Ahí ya quedó en la biblioteca Maravilloso La azotea de Fernanda Trías Fragmento Ya saben que si quieren leer más y mejor este año Una buena estrategia es uniéndose al CLE O a un club de lectura Pero pues yo les recomiendo el CLE ¿Por qué? Porque tenemos metas de lectura Y eso nos permite ir llevando de forma tranquila el libro Y además también hay un grupo de lectores que nos motiva a seguir leyendo Y cuyas opiniones nos enriquecen más la visión del libro En el CLE también compartimos información adicional Para comprender mucho mejor las obras literarias Así que ahí está Les voy a dar el enlace de inscripción a la tienda Ahí en la descripción Debajo del botón me gusta Ahí arriba la sesión de comentarios Para que me cuenten ahí Si les interesa leer alguno de estos libros también O si ya lo leyeron Y como les fue Yo me voy para la playa Me llevo mi libro Y nosotros nos vemos en el próximo video Chau